Y este mes llega un super evento para ti, si escuchaste bien, para ti, 25 y 26 de marzo, What The Fest, con gente como Dizzy Reto, Rescate, Redimidos, Funky y muchos otros más que no te puedes perder. Y como siempre, Aescena TV cubriendo cada detalle, síguenos y no te pierdas, What The Fest por Aescena TV.